Y damos y pasamos la palabra en primer término al congresista Sergio Tejada sobre su proyecto de ley sobre el agua como derecho fundamental a través de una reforma constitucional. Señor Tejada, tiene usted el uso de la palabra. Muchas gracias, Presidente. Un saludo a todos los integrantes de la Comisión de Constitución y Reglamento. Nosotros presentamos desde mi despacho el proyecto de ley 547-2011, Ley de Reforma Constitucional que introduce el derecho al agua y a los servicios de saneamiento. Para nosotros es fundamental que en el marco del crecimiento económico que hemos tenido en los últimos años se pueda garantizar un derecho tan fundamental como es el derecho al agua de toda la población para que de esta manera se puedan ejercer a su vez otros derechos. El agua es indispensable para la vida y son necesarios también los servicios seguros y adecuados de saneamiento. Sin agua no hay existencia digna y plena de bienestar y salud. Y también carecer de agua afecta a la integridad física, moral y psíquica de las personas. De acuerdo al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU, sin saneamiento seguro no hay salud pública, no hay integridad ni ambiente adecuado. Según el INEI, con cifras del 2010, el 67.5% de viviendas particulares cuentan con agua potable, con redes públicas o pilones de uso público. Y el 32.5% no cuentan con agua potable y acceden al agua a través de ríos, acequias, manantiales, pozos, o en el mejor de los casos camiones, cisternas u otros. Se conoce que las personas que acceden al agua mediante cisternas, por ejemplo, que son personas que viven en zonas alejadas y pobres, pagan más que la persona que tiene una conexión de agua en su domicilio. Es decir, el agua es más cara para los pobres que para las personas que tienen más recursos. En las zonas rurales, el 25.4% cuenta con agua potable y el 74.6% cuenta con agua no apta para el consumo humano. Además, el 59% de viviendas con servicios de saneamiento adecuado, entre los que el 54.1% tiene servicios higiénicos conectados a redes de desagüe y el 4.9% a pozos sépticos. Un 41% de la población cuenta con un saneamiento inadecuado. Es decir, utiliza pozos negros, ciegos o letrinas, el 21.8% o sin servicios de saneamiento. El 17.4% o utiliza ríos, acequias o canales, el 1.8%. En las zonas rurales, el 92% tiene saneamiento inadecuado. Podemos derivar el derecho humano al agua y a los servicios de saneamiento del derecho a un nivel de vida adecuado, incluso la alimentación, vestido y vivienda adecuados, tal como lo ha establecido la ONU. PIDESC, el Programa de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 11. Esto está estrechamente ligado con los derechos a la salud, la vida y la dignidad, además de la integridad personal y un ambiente adecuado, como lo ha señalado el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su observación general número 15 de 2002. Como ya lo ha señalado usted, Presidente, el derecho humano al agua tiene una serie de características y tienen que ver con el acceso al agua, que debe ser suficiente, es decir, el abastecimiento de agua debe ser continuo y suficiente para el uso personal y doméstico de cada persona, salubre o potable, es decir, que no contenga microorganismos o sustancias que amenacen la salud e integridad de las personas, aceptable, que tenga un color, olor y sabor aceptables para el uso personal y doméstico de las personas. Además, físicamente accesible, que esté al alcance físico de todos, asequible, que se relaciona más a la parte económica, que toda persona tenga la posibilidad de sufragar los costos de agua suficiente. El agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible, implica contar con servicios de saneamiento seguros y adecuados. El derecho humano al agua ha sido reconocido de diversas formas en instancias internacionales, a veces de manera directa y otras de manera indirecta. Por ejemplo, la Asamblea General de Naciones Unidas, en una resolución, señala o reconoce que el derecho al agua potable y al saneamiento es un derecho humano esencial para el disfrute de la vida y todos los derechos humanos. Asimismo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso de la comunidad indígena YAC-YACSA versus Paraguay en el año 2005, señala, las afectaciones especiales del derecho a la salud e íntimamente vinculadas con él, las del derecho a la alimentación y el acceso al agua limpia, impactan de manera aguda el derecho a una existencia digna y las condiciones básicas para el ejercicio de otros derechos humanos, como el derecho a la educación o el derecho a la identidad cultural. De igual manera, en el Perú, el Tribunal Constitucional, en el expediente 6534-2006, su sentencia del 15 de noviembre de 2007, señala, en el caso específico del derecho al agua potable, este colegiado considera que aunque dicho atributo no se encuentra considerado a nivel positivo, existen una serie de razones que justifican su consideración o reconocimiento en calidad de derecho fundamental. Esto permitiría legitimar la existencia de un derecho al agua potable en calidad de atributo fundamental no enumerado. Y ahí viene uno de los puntos centrales de nuestro proyecto de ley. Si es que el Tribunal Constitucional reconoce que el derecho al agua es un derecho ignominado, planteamos nosotros que pase a ser un derecho enumerado, es decir, incorporado a la Carta Magna, nuestra Carta Política, con lo cual se reducen los márgenes de discrecionalidad de los operadores jurídicos y asegura el reconocimiento del derecho en la vía judicial. Se incorporan así servicios de saneamiento adecuados y seguros, pues son parte del derecho al derecho. Para finalizar, la fórmula constitucional que estamos proponiendo es introducir el artículo 12.1 en la Constitución, que esté redactado de la siguiente forma. Artículo 12.1, derecho al agua y a los servicios de saneamiento. El Estado garantiza el derecho universal al agua y a los servicios de saneamiento entendidos como necesarios para la protección de los derechos a la dignidad, la vida, la integridad, el bienestar y a la salud, además de otros derechos fundamentales y constitucionales. Todas las personas tienen derecho de disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, físicamente accesible y asequible para el uso personal y doméstico, así como de servicios de saneamiento adecuados y seguros. Esto va en concordancia, además, con lo que ha señalado el Presidente de la República, aquí ante el Pleno del Congreso, en su discurso a la Nación del 28 de julio del año 2012, donde indicó que se iba a promover que el agua sea considerado un derecho humano, y en el año 2013, cuando dio algunas metas al año 2016, señalando las importantes inversiones que se estaban realizando para garantizar, por ejemplo, que Lima cuente con agua y saneamiento al 100%, y para cerrar brechas en el ámbito rural, habló del lanzamiento del Programa Nacional de Hacenamiento Rural, que era este programa para ampliar la cobertura del agua y el saneamiento al 2016. Entonces, creemos que esto va enmarcado en políticas nacionales, va enmarcado en el Acuerdo Nacional, en las sentencias del Tribunal Constitucional y en legislación internacional que plantea el derecho al agua, pero que nuestra Constitución es necesario que pase a ser un derecho enumerado. Gracias, Presidente.